Te envío tu en vivo de anoche, lo vi en la mañana para mí y me tienes así esperando. Qué malos son con Lin May. Si llegamos a mil, les cuento todo de Lin May porque anoche recibí tome una llamada. Y ya me acordé todo lo que pasó entre Lin May y Wanda Zeus. O sea, pues sí está muy grave entonces la situación. Sí, está muy grave. O sea, ¿podría haber demandas de por medio? Mira, yo creo que lo que dijo Lin May sí va a haber demandas. Yo creo que va a haber demandas, pero hay enojos, hay resentimientos, hay sentimientos. Y el verdadero problema de Lin May el día de ayer culpó, bueno, en la entrevista del sábado, culpó a Vicky López. Sin decir Vicky López, Vicky López es una pulirelacionista de que ella fue la que inventó y la que dijo y de las hijas y esto y lo otro. Entonces, pues Vicky se ha enojada. Yo tengo toda la historia, conozco toda la verdad. No sé si pasarla o no pasarla. Si llegamos a los mil en vivo, me veré obligado, porque ya lo prometí y yo lo que digo lo cumplo siempre. Caiga quien caiga, pesele a quien le pese, suceda lo que suceda. Si llegamos a las mil personas en vivo el día de hoy, se los digo, ¿va? Va, me late. Lo que nos tienes que contar, lo de Lin May. Ah, no, el Fargeat está poniendo un negocio, el ex de... De Sabrina. El ex de Sabrina. ¿Un negocio de qué? De pestañas. Ah, mira. De pestañas y de uñas, ya mañana se los cuento. Es un chavo bien trabajador. A ver, les voy a contar parte... Por favor. Porque no llegamos a los mil, entonces... Cuéntanos. O sea, se va a sentir la gente decepcionada. La señora Wanda Zeus. Trabajaba. De repente se quedó sin dinero, sin casa, sin nada. Con la señora Lin May. Trabajaba como doméstica, Wanda Zeus de Lin May. Y Lin May le pagaba doscientos pesos. Ok. Doscientos pesos. Pero como vivía muy lejos, y para no pagar el taxi de regreso en las noches, a Wanda le decía, pues quédate a dormir, mana, y mañana te vas. En el camión de la mañana. Y se ve en el camión de la mañana. Y un día, Wanda se da cuenta que Vicky López, que es una PR muy importante, bueno, muy creativa, la ayudaba para estar en vigencia. Y le dice, oye, ¿y tú crees que ella me pueda ayudar a que mi carrera resurja? Y Lin May le dice, sí, claro que sí. Y entonces Vicky empieza a asesurar a Wanda y empiezan a llegar la gente a ayudarla. Jaime Camil le da cincuenta mil pesos, Caguachi le da no sé cuánto dinero. De repente, alguien que patrocinaba croquetas para perritos, les dio croquetas para todos sus animales, todo eso. Y empezaron los celos de ambas. Y la historia te la termino de contar mañana, aquí en este horario que está tremendo. Y las demandas que creo que van a llegar en contra de la señora Lin May son muchas y son muy fuertes. Y eso mañana también aquí te lo cuento. Por todo lo que dijo en el minuto. Que es su verdad. Gracias, amiga.